Vamos a hacer un atolito, vamos a agregar 3 cucharadas de leche en polvo, vamos a agregar Para hacer un atolito de avena, rico y delicioso, avena al gusto Podemos agregarle una cucharadita, vamos a agregarle 2, 2 cucharadas de avena Y de ahí le agregamos el agua hirviendo para hacer el atolito Un atolito de avena, así se hace el atolito de avena y azúcar al gusto Síganme en el canal, Titi Saraya, suscríbase y denle like Nos vemos pronto